¿Y le está en el ópera para los danseos? Claro. Madame Elvici, ¿os desea saber si ha tenido usted ocasión de asistir a la ópera y a los danseos? No, 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 yo lamento decir que no tengo oído para la música y mis ocupaciones me dejan poco tiempo para las bellas artes. No hay tiempo, hay mucho trabajo. No, debo estudiar política y el arte de la guerra. Saben, para que mis hijos puedan tener la libertad para estudiar matemáticas y filosofía. Mis hijos deben estudiar navegación y comercio y agricultura para que así sus hijos tengan el derecho a estudiar pintura, poesía y música. Yo tengo que estudiar la política y la guerra y entonces mis hijos tienen el derecho a la libertad un día de aprender la matemática y la filosofía. Mis hijos deben aprender la agricultura y la navegación y entonces un día tendrán el derecho a la poesía, la pintura y la música. Es muy organizado. ¡Bravo, señor Adams! ¡Bravo, señor Adams! ¡Bravo, señor Adams! Gracias.